Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Café Seram. En el día de hoy estamos con la doctora Ana García Volado. Ella es una de las autoras del artículo Coaching en Radiodiagnóstico que se publica en la revista Radiología. Doctora, bienvenida a Café Seram. Muchas gracias, Ainhoa, gracias por invitarme. Bueno, pregunta obligada, ¿cómo se os ocurrió hacer algún tipo de investigación sobre el tema del coaching en la especialidad? Bueno, todo empezó un poco por casualidad, soy de ser sincera, porque bueno, por motivos personales, a mí me empezó a interesar este tema del coaching, pues me formé y las prácticas y luego, pues al ver que se aplicaba en tantos ámbitos diferentes, pues me ocurrió un poco así por probar, ¿no? A ver qué pasa si lo aplicamos aquí en el servicio de rayos. Y bueno, empezó un poco así y luego al ver que funcionaba y que aquello podía ser algo un poco más serio, pues ya empezamos a estructurar un poco más, cuatro sesiones, una hora, un cuestionario de evaluación, otro a los seis meses, para hacerlo un poco más serio y para que los resultados fueran más objetivos y, por tanto, más fiables. Y una vez, bueno, ya concretando el objetivo de esta parte más seria, pues el objetivo era valorar hasta qué punto esta herramienta resultaba útil entre las personas de todas las categorías profesionales que formamos en el servicio de rayos de datos. ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Realmente esto servía? ¿El resto de los compañeros lo valoraban? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en este sentido? ¿Los resultados que habéis obtenido? Bueno, la experiencia ha sido buena. Los resultados, o sea, es algo un proceso lento y todavía no es un gran número de personas, pero la mayoría de las personas que decidieron participar, el motivo más frecuente era algún motivo relacionado con el ámbito laboral. Entonces, de ahí surge un poco la necesidad de mejorar algunas cosas, ¿no? De cómo, qué es lo que hacemos en el trabajo, cómo lo hacemos. Y, bueno, los resultados fueron buenos, las personas estaban satisfechas después del proceso y un poco el resultado global de todos ellos, común a ellos, era que a medio plazo, medio plazo son seis meses, que fue el segundo cuestionario, pues la mayoría de las personas se sentía con más capacidad y más confianza en sí mismo a la hora de lograr los objetivos que se proponían, ¿no? Mediante esas técnicas de reflexión personal que proporciona el coaching ellos se sentían más capaces. Y luego, a nivel de resultados más específicos, pues claro, eso depende del objetivo que tuviera cada uno, que era muy diferente. Había personas que igual querían mejorar su desempeño en las guardias porque no se sentían seguras o pensaban que era el que decían el proceso, igual era un pensamiento que ellos tenían y los demás no era así, un poco a darse cuenta de eso. Igual otras personas querían mejorar la relación con sus compañeros, ser más asertivos, ser más capaces de decir que no, no tener la sensación de que era ese tonto que se queda con lo peor. O, por ejemplo, también gestionar mejor el tiempo y luego también tomar decisiones. Si no hay una época en la vida de los residentes, sobre todo al final, que, bueno, parece que hay que tomar muchas decisiones y con mucha repercusión y a veces hay una maraña mental ahí tremenda que mediante esta herramienta, que promueve más que consejos ni nada, pues reflexionar, ¿no? Como un poco que alguien te ayude a reflexionar, pues desenmarañar aquello y tomar una decisión que pueda parecer la más acertada, al menos en ese momento. Bueno, sin duda, además, es que hay como diferentes perfiles. No es lo mismo, entiendo, el coaching o las necesidades que tiene un adjunto que un residente, de primero o acabando, como que hay diferentes perfiles. Imagino que las necesidades son distintas y lo importante es que el coaching, al final, de una manera o de otra, ha ido ayudando a los diferentes perfiles, entiendo, ¿no? Sí, claro, es que cada uno viene con su objetivo. Entonces, cada uno elige en qué se quiere centrar y qué es lo que quiere desenmarañar o qué es lo que quiere conseguir. Entonces, pues por eso es muy personalizada y yo he construido una herramienta muy respetuosa en el sentido de que no se dan consejos, no se advierte, no se riñe, sino simplemente se promueve que cada uno piense un poco en lo que quiere, en lo que le gusta, en lo que necesita, en cómo lograrlo. Sí, claro, resulta útil. Sin duda las necesidades son muy variadas, pero ¿hay alguna recomendación que se pueda hacer? Porque para todos los compañeros que nos estén viendo ahora dirán, uy, si yo pudiera también haría, si tuviera tiempo, siempre está el factor tiempo, ¿no? Si tuviera tiempo, yo también haría coaching porque a todos en cierta medida siempre nos va a ayudar, ¿no? Y entonces, ese estar desbordado del trabajo, esa sensación muchas veces de no llegar a todo, de la falta que hay además de especialistas, por lo tanto, en todos los servicios, siempre pues la falta de manos, de ir un poco a mil por hora, ¿no? Imagino que para todos los que nos estén viendo, lo más importante de esto es qué recomendación, alguien que ha estudiado un poco el tema, que ha hablado, que ha visto, que ha escrito sobre esto, ¿qué nos puede aportar? O sea, esta entrevista, ¿de qué se tienen que quedar ellos? ¿Cuáles son las recomendaciones a otros compañeros? Bueno, en realidad el coaching nos recomienda, ¿no? O sea, nos recomienda, pero sí que si yo tuviera que hacer una pregunta para que cada uno pensara qué es lo que podría aportar, diría, a ver, ¿qué tipo de radio el gol quiere ser? ¿O qué necesitarías para estar mejor? ¿O qué te impide estar mejor? Por ejemplo, en el ámbito del burnout, que es que, vamos, está de moda y es que no me extraña que esté de moda, porque es que yo creo que, bueno, yo misma y la gente a mi alrededor, en mayor o menor lado, todos tenemos un burnado de agotamiento o como se quiera llamar, porque es que estamos sobrepasados de trabajo, a veces demasiado cansados, no sabemos decir que no, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, un poco es como, yo quiero vivir, por ejemplo, si nos centramos en el burnado, ¿yo quiero acabar tan cansada de trabajar? Pues no, imagínate, ¿no? Pues hay algo que depende de mí, pues, hombre, no depende de mí que haya mucha lista de espera, pero a lo mejor depende de mí aceptar o no hacer jornadas extras. Aunque, claro, voy a cobrar menos, pero, bueno, pues depende de mí, ¿qué quiero elegir? ¿Quiero una vida más tranquila o quiero una vida con más dinero? Bueno, pues, esas son preguntas que quizás nos tendremos que hacer y no llevan tiempo, o sea, porque esas preguntas son las típicas que haces mientras estás en el autobús o en la ducha o mientras estás en la cama y no te puedes dormir. O sea, no es cuestión de tiempo, es cuestión de querer parar. Es un poco la necesidad de parar, que parece que todo va muy rápido y esto también, ¿no? También va muy rápido en los hospitales, la radiología, la medicina, y a veces no somos los radiologos que queremos ser, ¿no? A lo mejor tú dices, pues, es que yo, yo es que ya, yo no he publicado, no, yo he publicado, pero a ver, ¿por qué no? O sea, bueno, pues, porque es que yo soy negado, pero tú te has puesto a publicar, tú lo has intentado, has hecho algún curso, has preguntado a gente que publica, no, pero claro, es que eso no es lo mío, pero ¿por qué te hace pensar que eso no es lo tú? O sea, quizá puedes pensar que hasta ahora no lo has hecho, porque no has tenido tiempo o porque no ha sido una prioridad, pero si para ti ahora es importante, ¿qué te lo impide? Porque, que yo sepa, no hay ninguna prohibición a nadie de publicar. Otra cosa es que tenga más o menos facilidades, pero de ti depende cambiar las cosas, hacer las cosas diferente para tener tiempo para publicar. O a lo mejor lo contrario, para dejar de publicar y sacar un rato para ir al gimnasio. Pero este tipo de cosas son las que el coaching ayuda a pensar, a darnos cuenta de cosas que en realidad ya sabemos, o sea, están dentro de nosotros, sabemos, pero si no nos paramos a, si no nos paramos en general, pues es que no las podemos ver. Es un poco como que tanto lío, tanto lío diario que, pues eso, que los árboles no te impidan ver en el bosque. Sin duda, sin duda está en cada uno de nosotros mismos el momento de reflexión tan interesante que has expuesto. Y bueno, no lo sé, pero imagino que después de repente hacer esta investigación, hacer esta prueba, haber publicado sobre ella y ver estos resultados, imagino que esto no se queda aquí. ¿Qué hay de aquí en adelante? Bueno, es verdad que una cosa lleva a la otra, ¿no? Sobre todo cuando los resultados son satisfactorios. Pues bueno, pues mirando la bibliografía para hacer el artículo, mirando lo que han hecho otras personas, pues hay más herramientas aparte del coaching para lograr estar mejor en el trabajo. Hay herramientas, bueno, típico mindfulness, yoga, que sí que es difícil meterlas en nuestro día a día en los hospitales, pero bueno, quizá no imposible. También hay otra herramienta que se ha demostrado útil, pues son la mejora de la comunicación entre las personas que estamos trabajando juntas. Y en base a esto ya hemos hecho dos ediciones de un curso precisamente de mejorar la comunicación y justo ahora, este mes, va a haber una tercera en nuestro hospital y vamos a ir a otro hospital también de Cantabria para hacer recursos partidos a estos. Y aparte que tienen bastante tirón, de momento se llenan todos. Y luego un poco ya más específico del burnout, de analizar, bueno, pues qué nos pasa, qué nos está pasando, pues sí que a raíz de esto estamos investigando un poco más y de hecho próximamente queríamos, estamos en ello, estamos en elaborar una encuesta que, bueno, pretendemos difundir para tener respuestas representativas en todos los ámbitos y en vistas a también a preparar algo para el congreso del año que viene en Barcelona, de cómo detectar el burnout, o bueno, más que cómo detectar, que yo creo que ya está detectadísimo, cómo evitarlo o prevenirlo o disminuirlo. Porque realmente yo ahora, todos los informes pendientes que tenemos, yo miro a mi alrededor y no vemos el burnout. Y claro, pues es que está siendo preocupante. Porque yo creo que los médicos también tenemos una alta responsabilidad. Muchas veces anteponemos el bienestar del paciente a nuestro propio, incluso nosotros los reciclólogos, ¿no? Pues yo qué sé, por no anular una cita, venga, pongo uno más. Y luego también como que nos cuesta mostrarnos vulnerables, ¿no? Nos cuesta decir, no puedo más. O acabar una vez y decir, que tengo unas ganas de llorar. Y es que si empiezas a hablar con la gente, pues las cuáles son cada vez más duras y te generan un estrés y un acúmulo de trabajo que yo creo que hay que plantearse, hay que hacerse de humillar ya. Sí, sin duda quiero entender que tiene también mucho que ver con la falta de especialistas que ahora mismo existe en el radiodiagnóstico. en todas las subespecialidades de radiología, ¿no? Que al final recaen que la cantidad de... Y bueno, en el aumento también de pruebas que cada vez se pide más. Al final esto es un cúmulo de un montón de cosas. Pues, doctora Ana García Volado, ha sido un placer que nos hayas podido enseñar un poquito y adentrar en el mundo del coaching dentro de las especialidades de radiodiagnóstico. Visibilizar. Esto siempre es importante. Y esperemos que a todos los compañeros les haya servido y sobre todo esperamos, impacientes, el Congreso de la Seram de 2024, esa charla que nos dé todavía más luz y nos ayude a mejorar en todos los sentidos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias, señora. Después de estar conmigo. Gracias por ver el video.